Hola que tal amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo una nueva manera de reseñar a las tarjetas ya que siempre les hablo por mi experiencia y no les cuento la experiencia que han tenido muchos usuarios y esto es muy importante ya que puede que yo tenga la mejor experiencia con la tarjeta pero puede que las demás personas hayan tenido un problema muy serio con este banco o con este producto y yo no me esté dando cuenta porque a mí me ha ido súper bien así que vamos a hacerle caso a los suscriptores y vamos a hacerle caso a los usuarios que hacen su reseña para traerles aquí las ventajas y desventajas pero vistas desde otra manera siguiendo con el anterior vídeo en donde hablábamos sobre la tarjeta Albo muchas personas estaban a favor y otras en contra aquí vamos a leer algunos comentarios que le dejan a la aplicación para saber si vale o no la pena recuerda que ambos vídeos te pueden servir ya que una yo te doy información sobre la tarjeta y te doy mi review y en otra vamos a platicar de lo que piensa los usuarios aquí un usuario nos dice que está decepcionado ya que esta tarjeta es una tarjeta de débito simplemente ya que no puede hacer pagos a tarjetas de crédito ni tampoco puede realizar pagos a tiendas departamentales ni siquiera hacer la portabilidad de su nómina eso es cierto puede que este producto sea muy muy básico y eso lo llevo a entender otro usuario escribe que le robaron su teléfono y al cambiar el número fue imposible volver a acceder a la aplicación ya que la cuenta está ligada al número telefónico y si pierdes el número pues ya no puedes entrar a la cuenta porque necesitas forzosamente ese número ese dato es muy interesante y se los dejo a las personas que quieren tramitar este producto y antes de seguir con esta lectura de los comentarios debo aclarar algo muy importante yo antes de leer los comentarios tengo que fijarme si estos comentarios están bien hechos o simplemente son error del usuario es decir habrá algunos usuarios que ellos mismos cometan errores y le echen la culpa al banco o a la tarjeta sin embargo hay algunos errores que si están bien sustentados por ello yo antes de realizar este vídeo contacté a algo y le realicé algunas preguntas ya que como les dije en el anterior vídeo yo no he probado este producto y necesito tener una mejor respuesta con respecto a estas dudas o estas quejas que están poniendo los usuarios recibí respuesta de algo me dijeron que si me iban a ayudar y me iban a responder las preguntas sin embargo no me respondieron absolutamente nada yo creo que esperar 20 días para que te respondan pues es suficiente yo creo que es muchísimo tiempo para esperar una respuesta de parte de un banco que seguramente te da la impresión de que tienen buen servicio a clientes pero pues no me respondieron mis preguntas y por lo tanto nos vamos a guiar solamente con los comentarios y pues yo creo que ese es un punto negativo ya que va a haber muchas personas que me digan oye pero esto no es así y esto no es así pues resulta que yo les envío un mensaje a algo y ellos no me respondieron a bueno me respondieron a medias no me dieron una respuesta en concreta entonces no puedo hablar mucho o no puedo decir si es verdad o no es verdad por eso solamente vamos a leer los comentarios aquí otro usuario nos dice que tengan mucho cuidado con este tipo de aplicaciones ya que ésta la está operando una institución que no está regulada por ninguna autoridad y sigue comentando no quisiera pensar el día que desaparezcan con todo su dinero a quién le van a reclamar cómo van a recuperar su dinero ellos mismos lo dicen en su página inteligencia en finanzas no es un banco ni una entidad financiera y recuerden siempre habrá paleros que digan maravillas de la app y entonces le responde algo que pues no son un banco efectivamente como tampoco lo es Wix sin embargo siempre esos productos financieros tienen un seguro que los cubre en este caso este usuario pues está un poco mal informado ya que efectivamente no son un banco pero si cuentan con un respaldo eso hay que tenerlo en cuenta entonces este comentario pues si lo podemos dejar un poquito aparte ya que no tiene mucho que ver hay muchos usuarios quejándose de la comisión que tienen que realizar y es totalmente normal hay otros que comentan que les encanta el diseño de la tarjeta y coincido con ello y que también les ha gustado mucho el trato que han recibido de las personas que atienden en atención a clientes otros usuarios mencionan algunos consejos para evitarse la comisión de retiro que existe un usuario que dice que retira en ahorrera para evitar la comisión que le cobran los cajeros y es totalmente válido y es una buena reseña y por ello hay que leer los comentarios algunos también mencionan que han tenido problemas con la atención a clientes que han recibido que no les responden muy rápido etcétera etcétera esto puede llegar a ser normal algunos bancos si tardan uno o dos días en responder así que podría decirse que es normal pero pues también hay que mejorar un poco más eso de parte de algo tiene que mejorar eso porque muchos usuarios le comentan al respecto antes de irme tengo que comentarles que en algunos comentarios vi que mencionaban que algunas transferencias tardaban en llegar que ellos depositaban en Noxo hacia su tarjeta Albo y que lamentablemente no llegaba el depósito o tardaba mucho tiempo en llegar entonces esta pregunta me importó demasiado ya que servicios como Wix también hay unos usuarios que han reportado esto pero no es tanto como lo vi aquí aquí si vi unos dos tres comentarios ahorita los voy a buscar mejor y se las voy a estar poniendo en pantalla las imágenes y resulta que si tienen ese problema entonces yo les envié mensaje para que me respondieran porque pasaba eso y como les digo no recibí respuesta y yo no voy a estar esperando otros 30 días para que me respondan así que no sé por qué sucede esto esto si no sabría decir quién tiene la verdad si los de Albo el usuario quién sabe porque puede pasar también que el usuario haya depositado otro número incorrecto quién sabe entonces Albo no me respondió yo no tengo una respuesta que dar entonces esto lo dejaríamos pues la respuesta en concreta no entonces no sabríamos por qué pasó eso habrá que investigar mucho aquí si veo que está un poquito dividida las opiniones al respecto de la tarjeta yo leyendo estas reseñas pues si me daría un poquito de miedo estar contratándolas porque al parecer si tienen muy muy malas reseñas pero esto ocurre con muchos bancos en línea que todavía la gente no está tan acostumbrada a utilizarlos entonces sinceramente yo después de leer esto y al no tener tampoco una respuesta oficial de Albo yo no me atrevería a recomendar este producto pero tampoco me atrevería a mencionar que es el peor producto que existe tú puedes probarla puedes animarte a probarla no es que sea un mal producto pero pues incluso les comento que los suscriptores que tengo que los que me han comentado sobre esta tarjeta me han comentado cosas muy buenas al respecto entonces les digo me voy a mantener muy neutral ya sé que ustedes siempre quieren ver sangre y quieren que destruya la tarjeta y que les diga que está feísima que está mal o que diga que es la mejor tarjeta pero pues hasta el momento yo te podría decir que no la no la tramites eso es lo que te podría decir que no la tramites porque tiene una atención a clientes media buena a veces media mala en otras entonces híjole no sé y además pues si tienen comentarios donde tienen problemas con la aplicación tienen problemas con los depósitos pero por otra parte tampoco quiero empezar a tirar mucha sangre entonces yo les podría decir que pueden probarla pueden probarla pero pues hay mejores productos eso sí tengo que mencionarlo tienen sus ventajas esta híjole es que no sé no quiero alargar mucho el video pero mejor vamos a dejarlo así vamos a esperar la respuesta de algo si es que algún día se dignan en responderme porque si me interesa dejar en claro eso de las transferencias que no llegan no sé por qué sucede y bueno entonces vamos a esperar su respuesta yo hasta el momento te puedo decir que existen mejores productos así vamos a dejar el final de este video